¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás Federico? Buenos días a los televidentes de América Televisión. Está igual que hace cuatro días, los estrados todavía no los sacan y eso ha generado molestia entre los vecinos porque hay personas que no pueden sacar sus vehículos. Los carros están literalmente secuestrados porque el estrado está en la vía auxiliar de la avenida Brasil. Y otra cosa que se han quejado, los baños portátiles que emanan un hedor, todavía no se los llevan. No han sido retirados. Y además de ello, Federico Verónica, los pasos peatonales, hace algunos minutos una señora estuvo con su hijo que está en silla de ruedas tratando de cruzar la avenida Brasil. No podía porque los pasos peatonales en el sentido hacia Lima están cerrados. La tuve que ayudar para que pueda seguir su camino con su hijo. Y los vecinos han pedido que no haya demora para que desmonten los estrados. Los vecinos que en relación a años anteriores nos han manifestado se están ya demorando mucho porque nos dicen que en anteriores paradas, desfiles, los sacaban inmediatamente. Y esto no ha ocurrido con el desfile del día de ayer. Están limpiando en relación a años anteriores, bueno, está limpio el estrado en la avenida Brasil. Estamos en el estrado oficial, pero acá hemos encontrado basura, sí. Miren, una bolsa. Parece que han comido chocolate y lo han dejado tirado. Un estrado, una botella con agua, un guante y también han comido mandarinas. Y, bueno, no han podido llevárselas en una bolsa o botarlas en un tacho. Increíble, estamos hablando de los invitados. Y las han dejado aquí. Los invitados al estrado. Al parecer son los invitados porque estamos en el estrado oficial. Y, bueno, la presidenta ha estado en el medio, ¿no? Claro, este es, digamos... Los invitados han comido... El estrado principal de todos. Han dejado los desperdicios en el mismo estrado oficial, Federico, Verónica. Es impresionante ver esto, que alguien no lleve una bolsa o se lleve en el bolsillo su... Otro detalle. ...desperdicios. Federico, es que los semáforos están vestidos. Nosotros hemos llegado hace 45 minutos aproximadamente y no había policía de tránsito. Ah, están cubiertos. Y los peatones se quejaban porque no podían cruzar. Claro, están cubiertos. La avenida Brasil, en su vía principal, es para vehículos de servicio público. Pero al no haber ahorita vía auxiliar, también los vehículos menores están cruzando por aquí. Cómo no. Qué problema. Ya llegó una policía de tránsito que está tratando de ordenar el tráfico, porque los semáforos no funcionan, están vestidos y tampoco funcionan. Están apagados, al parecer. Y, bueno, ella tiene que ordenar el tránsito. Pero esto no ocurría hace algunos minutos. Y esperemos que se quede aquí hasta que desmonten el estrado, desvistan los postes y los puedan ya prender. Porque, obviamente, va a causar mucho peligro si es que no hay un policía ordenando el tránsito vehicular porque los carros pasaban a velocidad y la gente se quejaba que no podía cruzar con tranquilidad. Federico, Verónica. Entonces, pedimos a las autoridades que atiendan las molestias de los vecinos, desmonten los estrados, saquen los baños, para que también los vecinos de la Avenida Brasil puedan sacar sus vehículos. No lo pueden hacer hace cuatro días, desde el jueves hasta así. Y nos han visto, se han acercado y nos han hecho sentir su molestia. Correcto. Pedimos entonces a las autoridades correspondientes, Federico, Verónica, para que el trabajo lo hagan inmediatamente. ¿Y no ves ni trazos de que estén desarmando o haya personal que se esté acercando, por lo menos para mirar de iniciar las tareas de desensamblaje? No. Solo hay personal de limpieza pública. De la municipalidad. Nosotros hemos estado acá hace un buen rato y no vemos a nadie trabajando para desmontar estos estrados. No hay nadie todavía que se ha acercado a hacer ese trabajo, Federico. Lamentable. Realmente hacemos el aviso a las autoridades, también que coordinen las de tránsito, para que saquen el forro, la cobertura que han puesto a los semáforos. Muy bien. Muchas gracias, Eder, por traernos estas imágenes. Y bueno, nos unimos a los pedidos de los vecinos, ¿no? Sobre todo que son los más perjudicados post-desfile. Y bueno, nos unimos a los pedidos de los vecinos, ¿no?